El estudio señala a Chile, México, Turquía, Estados Unidos e Israel como los países con mayor desigualdad. Bolsa de Nueva York, José Luis de Haro, buena parte de la responsabilidad de esta descomunal desigualdad que lastra a la mayor economía del mundo llegó con la crisis financiera. ¿Se ha recuperado realmente la clase media de esta crisis? Parece que no, y es que básicamente la OCDE confirmaba lo que muchos expertos y estudios llevan alertando desde el fin de la crisis financiera y esa gran recesión de 2009. Los ricos son más ricos, ganando más de 16 veces más que los más pobres del país. Al mismo tiempo, la clase media, motor del crecimiento, ha destruido cerca de un tercio de sus ahorros durante los últimos 10 años, un hecho que se aceleraba a partir de 2009 cuando la tasa de paro llegó a dispararse hasta el 10% y se perdieron 8,7 millones de empleos. Esta cifra parece haberse recuperado, pero sin embargo, muchos estadounidenses han abandonado el mercado laboral o sobreviven a base de empleos a media jornada. Dicho esto, la brecha social en Estados Unidos lleva acrecentándose durante las últimas décadas. En estos momentos, el 5% de los individuos más ricos del país poseen 91 veces más que la riqueza de los ciudadanos medios de Estados Unidos. Sin embargo, las cifras macroeconómicas, así como los resultados empresariales, los propios mercados muestran una completa recuperación y máximos históricos. ¿Por qué no se traduce esto al ciudadano medio? El estándar PURS 500 ha generado una rentabilidad de más del 140% desde esos mínimos marcados durante marzo de 2009. La economía crecía en el conjunto de 2014 por encima del 2% y el paro se sitúa en niveles del 5,4%. Cifras que sobre el papel demuestran esa recuperación sostenible, pero que ha estado marcada por las políticas excepcionales de la Reserva Federal, que ha absorbido el tamaño de las economías de España y Francia juntas durante los últimos años en bonos soberanos y activos hipotecarios. Estas medidas han inyectado liquidez al sistema, pero los más beneficiados han sido las grandes corporaciones y aquellos individuos invertidos en los mercados. Sin embargo, en abril, 2,5 millones de personas continuaban más de 27 semanas sin encontrar un puesto de trabajo, en un momento en que el principal problema del país es la falta de empleo para los individuos con menos cualificación. Muchas gracias por este análisis, José Luis.